¡Súbalo, mi amor! ¡Végale, amiga, végale! ¡Ajá! Entonces me voy a poner bien guapa para encontrarnos por la noche con los muchachos. ¡Ah, con que va a salir! ¡Espera, ya que me voy a apontar a mi papá! ¡Ay, sí! ¡Chao, chao, chao! ¡Que me voy a poner bien perrón! ¡No voy a olvidar, Maribel, que hoy me tiene que dar la plata en los recibos! ¡Porque para salir a jartar sí tiene! ¡Pirupa! ¡Papá, pero papá nada! Yo le voy a colaborar con esto. Igual yo ni gasto servicios acá. Mi papá que sí joder. Aparte tengo que dar lo de mis uñas. Mi corazón eres... ¡Ley, Timmy, necesito arreglarme las uñas! ¿Qué es que me importa? Es que casi no tengo plata. A mí ni me diga nada. ¿Pero qué? Yo solo estaba preguntando. Por si no sabe dónde ir, para que me salga más barato. Pues vaya ya al negocio de la uñera. ¿Dónde la uñera? ¿Dónde es eso? Pues allá, donde la que hace uñas y esñera. Una novia y yo tengo que hacer en otra mesa. Pero tiene un efecto que es mi gomela, chica gomela. Cuando vamos al barrio... Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Yo vine para hacerme las uñas. No me pongas muy bien, eso que la pinto de rojo. No, 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 tranquila. Yo solo vine a que me pintara las uñas. Sí, gañera. Aprovecha que tengo un turno. Toda la lámpara y seguro está rebajada, pedi. Dios mío, ¿y ahora cómo salgo de acá? Esa vieja se ve que es de las duras. Bueno, bueno, déjeme ver el diseño. Pínteme la que yo las coloreo. ¿Cómo así? Hueva señora, que ya le sacó la piedra. Uy, parce, se tiene unas garras re suaves. Sí, esas parce, uch. Perdón, señorita, tiene toda la razón. Hombre, eso se va a un 20 lucas. ¿Pero por qué si mi hermana me dijo que acá era más barato? ¡Ah, eso le dijo a su hermana! Es que no la puedo pierder, pega de aquí. ¿Por qué me logré escapar de esas dos locas? ¿Aló? Quiero mamacita, ¿ya está lista? A ver, que la estoy esperando. Cariño, ya voy llegando, ya nos vemos. Hasta noche después ya coroné. ¡Uy, Dios mío, nada que pasa a un taxi! Voy a llegar tarde. ¡Ay, Dios mío, está llamando! ¡Aló! Bueno, y entonces, ¿qué me va a dejar? Esperando a cabo que hace rato aquí con un tonto sentado, esperándola. ¿Sabes qué? No me venga a zarar el parche. Más bien, coja la curva y ahora me guía. La mami que tiene el tumba, porque se parece también lo que pasa.